Yo, Miguel Enrique Méndez Pérez, mayor de edad, soltero y vecino de Isabela, como alcalde del municipio de Isabela, Puerto Rico, juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental, y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental, ni propósito de evadirla, y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Señor alcalde, que así le ayude Dios. Así me ayude Dios. Hoy renace la esperanza, un nuevo presente comienza, y lo estamos haciendo unidos con la gente de Isabela. Los colores que brillen son los de nuestra bandera, que reverdecen los sueños, que hacen brillar nuestras riquezas. Hoy nace un nuevo Isabela con muchas veras por cumplir, por trabajo y compromiso lo vamos a conseguir. Hoy nace un nuevo Isabela para toda nuestra gente, Isabela nuestro jardín, Isabela el jardín del noroeste. Que se conozca nuestra belleza en cada rincón del mundo, y que nos traes hoy leyendas navegando hacia mi rumbo. Este es un nuevo comienzo, para el arte y el deporte y la gente. Que se respira un progreso, y un futuro honesto y decente. Hoy nace un nuevo Isabela con muchas veras por cumplir, por trabajo y compromiso lo vamos a conseguir. Hoy nace una nueva Isabela para toda nuestra gente, Isabela nuestro jardín, Isabela el jardín del noroeste.